hola hola bienvenidos y bienvenidas a resuelve tus dudas de matemáticas soy alfonso educador y seguimos trabajando las identidades notables el ejercicio de hoy se plantea de la siguiente forma resuelve utilizando identidades notables qué quiere decir que voy a tener que trabajar las identidades notables para desarrollar esta parte por un lado esta parte por otro bien y lo que nos dé simplificar todo lo posible y así terminamos el ejercicio acordaros que hay que estructurar los ejercicios en este caso este ejercicio está dividido en dos partes bien y luego esta sería la primera parte que vamos a hacer está la segunda parte y cuidado con este signo negativo que está fuera del paréntesis cuidado y porque digo esto porque hay alumnos y alumnas que cogen el signo negativo se lo quieren quitar ya enseguida y lo multiplica por lo que hay dentro bien eso no se hace este signo negativo se aplicará posteriormente que quiero decir que primero haremos esta identidad notable y lo que dé vale lo multiplicaremos con el signo negativo por consiguiente todo lo que de aquí cambiará de signo lo veréis luego que identidades notables voy a trabajar cuadrado de una diferencia y cuadrado de una suma como siempre recomendación nos ponemos las fórmulas para visualizarlas y de este modo no nos perdemos cuadrado del primero más cuadrado del segundo más 2 abre y esto es igual al cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 abre lo veis tenéis que tener claro lo que es hay lo que es ver los términos bien pues un poquito lo mismo aquí el término a vale 2x aquí el término b vale 3 aquí el término a vale 2 y aquí el término b vale x entonces como me gusta hacer a mí los ejercicios de arriba para abajo y como vuelvo a repetir por partes voy a sacar la primera parte de acuerdo voy a hacer me voy a centrar aquí única y exclusivamente 2x 2x menos 3 elevado al cuadrado esto es igual empezamos el cuadrado del primero 2x elevado al cuadrado más el cuadrado del segundo bien menos dos veces el primero por el segundo menos 2x por el segundo el cuadrado de 2x acordaros que este exponente eleva a este y a este propiedad de las potencias lo que 2 al cuadrado es 4 x elevado al cuadrado es x elevado al cuadrado bien más tres al cuadrado es 9 3 al cuadrado 9 y luego tenemos el menos 2 por 2 4 por 3 12 por x 12 x y ya tenemos aquí lo veis la primera parte vamos a sacar la segunda parte que sería esta el signo negativo de momento me olvido de él 2 más x elevado al cuadrado esto es igual vale a el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo este es el primero y este es el segundo bien elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo como dije en el otro vídeo hay gente que omite este paso que lo hace ya directamente perfecto yo lo hago estructurado lo hago poco a poco para que se entienda perfectamente primero andamos y luego corremos bien es decir cuando ya hemos practicado muchas identidades notables entonces sí que se puede permitir ya saltarse este este paso pero vuelvo a repetir hay que tener vale ya un control de las identidades notables entonces 2 elevado al cuadrado 4 más x elevado al cuadrado x elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo 2 por 2 4 por x y ya tengo aquí y ya tengo aquí la segunda parte vale y ahora qué es lo que pasó que lo que pasa que pongo la primera parte menos la segunda parte es decir es decir la primera parte 4 4 x al cuadrado más 9 lo pongo de aumento entre paréntesis bien 4 x cuadrado más 9 menos 12 x cuidado el signo negativo menos abro paréntesis x más x cuadrado más 4 x lo veis esto sería la primera parte el desarrollo de esta menos el menos la segunda parte y cuidado aquí porque porque este signo negativo ahora sí lo voy a aplicar y me multiplica a este elemento se distribuye también a este y también me multiplica este a este a este a este a este que va a pasar que lo que aquí es positivo se convierte en negativo y si tuviera que algo negativo se convertiría en positivo porque porque al multiplicar sea negativo porque tengo dentro cambio de signo finalmente que tenemos esto se queda tal cual esto no se modifica nada 4 x al cuadrado lo veis más 9 menos 12 x y aquí tenemos menos por más menos 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 4 menos por más menos menos x cuadrado y menos por más otra vez menos menos 4 x vale y ahora y ahora simplificar lo que podamos si os dais cuenta empiezo por el vale por la parte de la que tenga el exponente más alto x cuadrado y x cuadrado 4 x cuadrado menos x cuadrado sería 3 x cuadrado vale y este término y este término me lo quito voy a por las x tengo menos 12 x y menos 4 x menos 12 x bien y menos 4 x menos 16 x vale y este y este se va y ahora finalmente tengo más 9 menos 4 9 menos 4 más 5 bien hacemos el recuadro y finalmente hemos acabado el ejercicio lo veis simplificación lo tacho para ver que no me he dejado ningún número perfecto 3 x al cuadrado menos 16 x bien más 5 resumiendo estructuramos el ejercicio hacemos la primera parte bien por separado hacemos la segunda parte por separado cuando ya he hecho la primera segunda parte ya la ponemos todo seguido el signo negativo afecta también a esta parte le cambiamos todo de signo simplifico todo lo que pueda reduzco todo lo que pueda mejor dicho dejamos la solución y acabamos el ejercicio si tenéis alguna duda por favor si no se entiende algo de lo que explico por favor contactar conmigo a través del canal si te gustó el vídeo como siempre click en me gusta suscríbete para seguir recibiendo vídeos como estos de matemáticas muchas gracias por estar ahí conmigo un saludo conmigo un saludo